Hola chicos y chicas, así quedó nuestra riquísima ensalada de frutas tiene manzana, tiene uvas, tiene papaya, tiene naranja y también exprimí un poco de naranja para que sea jugosito y delicioso y bueno, con el yogur griego y le vamos a echar una pizca de miel de abeja que es importante bueno, eso es todo, chicas y chicos que tengan un maravilloso día, ok que Dios los bendiga